El primer ganador, vamos a sopear ahorita el curso, con el curso, comencemos con el curso. Bueno, el primer ganador es Manuel Andrés Muñan, Muñan Techaico, muchas felicidades. ¿Se encuentra presente? Por favor, escríbanos a través del chat. Bueno, buenas noches Manuel, muchas felicidades, ha sido ganador de nuestro primer premio que es la beca del curso virtual. Bien, entonces ahora el segundo premio es la licencia del software del ETCAT durante 15 días. Y el ganador de la licencia es Anthony Natán Poma. Y muchas felicidades Anthony por el premio, bueno, es una licencia del software del ETCAT durante 15 días, así que en los próximos días también le vamos a estar contactándonos con usted para hacerle acreedor del premio. Bueno, y eso es todo por el día de hoy, muchas gracias a todos por su asistencia, espero que se encuentre muy bien. Así que nada, muy buenas noches, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.